México, F. Guión México desea que se mantenga la trilateralidad con Estados Unidos y Canadá del TICAN, y espera que en el complejo capítulo de resolución de controversias Canadá gane la batalla a la primera potencia mundial, dijo hoy el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo. México logró todos sus objetivos. Y ahora solo falta en este capítulo la solución de controversias, que fue fundamental para Canadá. Punto, punto, punto. Esta batalla es muy importante para ese país, explicó el titular de la Secretaría de Economía en declaraciones a medios. Señaló que el capítulo 19 se compone de dos partes, la de disciplina y la de resolución de disputas, y esta última está en manos del equipo negociador de Canadá. Es un tema importante para México pero que no quiso tratar en las negociaciones que llevaron a finales de agosto o a un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Hay que optimizar objetivos, para nosotros era muy importante deshacer propuestas como la estacionalidad, muy tóxicas, subrayó. Pese a que dejó parte del capítulo 19 en manos de Canadá, negó que hubiera acuerdos previos entre naciones, aunque sí comunicación constante. En su presentación durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camin, Guajardo resaltó que el sector industrial ha ganado en certidumbre luego del acuerdo logrado con Estados Unidos. Pero tenemos camino por delante. Todavía falta el intento de mantener la trilateralidad y el proceso más importante, que es el legislativo, apuntó. Finalmente, hizo un llamado contra el proteccionismo y recordó que, pese a algunas voces de empresarios y políticos, el país se desarrolló económicamente en las últimas décadas gracias a la combinación de una industria exportadora y el desarrollo del mercado interno. El lunes 27 de agosto México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo comercial bilateral al que podría incorporarse Canadá, que estos días negoció en Washington su continuidad en el TICAN. El convenio comercial, un acuerdo en vigor desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, engloba más de un billón de dólares anuales de intercambio. ¡Suscríbete al canal!